Señoras y señores, continuamos con la gran finalísima entre el equipo de caucanos y el equipo de Porcauca. Equipo que ya se emprestaron hace ocho días en el torneo de electrocréditos. Cero para el equipo de Porcauca, cero para el equipo de caucanos. En esta gran finalísima categoría 2004 entre los dos equipos caucanos. Este equipo de Porcauca le ganó 3 por 1 ayer al equipo de San Luis 2, que ocupó el tercer puesto. Somos Deportes en los mejores eventos deportivos y culturales. Se va a cobrar un tiro libre a favor del equipo de Porcauca. Bola que pasa rozando el palo más largo de la portería del equipo de caucanos. Cero para el equipo de Porcauca. Quinto y último día de este torneo infantil que organiza Porcauca. Estamos en la gran finalísima entre el equipo Real Santander de Santander de Quilichao y el equipo caucano de aquí de la ciudad de Papayán. Cero para el equipo Real Santander. Cero para el equipo de caucanos. ¡Bien! 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 Señoras y señores, llega el primer gol para el equipo Real Santander. Uno para Real Santander de Quilichao. Cero para el equipo caucanos de la ciudad de Papayán. Señoras y señores, llega el segundo gol para el equipo de caucanos. Dos para caucanos. Cero para el equipo de Porcauca en esta gran finalísima. ¡Bien! 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 ¡Vamos Marcel, vamos! ¡Vamos Doco, vamos! ¡Vamos Doco, religión con nosotros! ¡Hoy y siempre! ¡Hoy y siempre! ¡Hoy y siempre nos ganará muchos títulos! ¡Como lo logramos hoy! ¡Como lo logramos hoy! ¡Amén! 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 ¡Caúpanos! 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 Señoras y señores, se está dando las respectivas medallas al equipo que quedó su campeón, el equipo de Deport-Cauca. En este noveno encuentro nacional de fútbol infantil. Diferentes categorías se han hecho presentes aquí en las instalaciones de la Villa de Confa-Caúpanos. Muy buen equipo, equipo que van a ser siempre rivales aquí en la ciudad, por vayan tanto de Port-Cauca como caucanos. ¡Juanes! 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 Van a recibir su respectiva medalla cada uno de los jugadores del equipo de Caucanos que quedó campeón en esta categoría. Caucanos que quedó campeón en esta categoría. Caucanos que quedó campeón ganándole al equipo de Porcauca. ¿Qué significa para Porcauca y para caucanos ganarle a equipos como son equipos de allá del Valle? Es importante en el cual nosotros acá tenemos un buen nivel, lo que siempre yo a veces he dicho, que no creen en lo que nosotros trabajamos, no creen en la niñez y lo que falta aquí es un apoyo grande para poder demostrar las capacidades que tienen nuestros niños acá en este medio. ¿Esa es la razón por lo importante de este torneo que organiza Porcauca a nivel nacional para mostrar lo que acá en Popayán se hace? Sí, la verdad sí y ojalá Dios quisiera que esto se siga llevando a cabo y entre más equipos vengan, nosotros también nos sirve para mirar de que el nivel de nosotros está también igual a ellos o mejor. Oiga, profe, ¿ya ha casado esta rivalidad con el equipo de Porcauca? Sí, gracias a Dios se ha dado, es un grupo que también está muy bien formado, los de acá, pero esto del fútbol, hoy puede ser que fuimos nosotros, mañana pueden ser ellos, esto no tiene ningún fin, sino que hay que seguir trabajando para lograr cosas mejores y que estos niños también se acuerden como personas, no tanto como deportistas y no más que sean personas. Profe, ¿qué viene para el equipo suyo? En este momento, mañana lunes inicia la eliminatoria de Pony Fútbol, mañana jugamos en el estadio a las 10 de la mañana, entonces ese es el objetivo, este era un preámbulo del cual nosotros nos metimos para mirar en qué nivel estábamos y gracias a Dios nos han dado las cosas, vamos más con una confianza mejor de lo que estábamos. Profe, ¿cuántos equipos participan en este Pony Fútbol? En el Pony Fútbol este año en la zona de acá son 11 equipos y uno del norte, 12 equipos. ¿Clasifican? Clasifican para ir a sonar, clasifican 3 de aquí de la ciudad y uno del norte. Profe, muchas gracias por estar en Deporte B. Gracias a usted para saber que siempre está haciendo descubrimiento a estos eventos y le agradezco ahora a mi Dios que todo nos salga bien de aquí en adelante. Estamos a la excelente Deporte B y continuamos en este festival noveno que organiza Confacauca de fútbol infantil aquí en la ciudad de Popayán. Nos encontramos con una de las representantes de la muy buena escuela de formación Barça de la ciudad de Cali. Bienvenida a Deporte B y me regala su nombre. Muchas gracias, Cirley Perdomo. Cirley, ¿balance de este torneo? No, muy bueno. Estuvo bien bueno este año. Oiga, y cuando vemos aquí en este torneo tantas damas, tantas madres y las vemos sufriendo, cuéntenos sobre todo esto. Ay, no, es horrible. No hay que apoyar a los muchachos y no creas, siempre se sufre bastante. Sí, he notado que a veces hasta se les salen una que otra mala palabrita, ¿no? Claro, sí, se salen, se salen. ¿Qué se siente apoyar a estos niños en estos torneos? No, uno se siente muy bien y más a uno como siendo madre para los muchachos, un apoyo. Mejor tenerlos aquí haciendo el deporte y no en la calle. Cuéntenos algo sobre el equipo y la escuela de formación Barça. Bueno, nuestra escuela tiene ya más de 15 años. Tenemos todas las categorías, desde Teteros hasta la Primera C. En este momento nuestro club ya no es escuela, es club y está bien formado, gracias a Dios, hay muchos muchachos. Apoyamos mucho a los muchachos. Cuéntenos el balance sobre este torneo que organiza Confacauca con seis departamentos aquí en la ciudad de Popayán, este festival. No, nos gustó, pues el balance es muy bueno, los muchachos siempre se salieron sus palabritas, pero no estuvo bueno, estuvo bueno. Este año estuvo muy bien, muy buena organización. Qué bueno que estos niños se jodan con niños de otros departamentos y se muestren todo lo que como escuelas de formación se vienen a aprender en estos torneos. Sí, es muy bueno, es muy buena la relación porque a pesar de que no se conocen, hubo mucho respeto. Pues sí, como te digo, siempre hubo algo que se tiraron, pero es el que se calientan en su cancha, normal los muchachos, pero no, sí, muy bueno. ¿Cómo los trataron aquí en la ciudad de Popayán? No, muy bien, muy bien. La atención estuvo muy buena tanto en el hotel y como aquí en las canchas. Los entrenadores de otros equipos, los directivos del torneo, todo estuvo muy bien. Oiga, felicitaciones por ese muy buen club que tienen, el club de Barça, que vino a representar a la ciudad de Cali, aquí a la ciudad de Popayán. Muchas gracias a ustedes. La pandilla, pues, le beso un día. Señoras y señores, se está disputando otro partido desde el lanzamiento, desde el punto penal. Señoras y señores, gol del equipo caucano, por lo tanto, clasifica este equipo. Señoras y señores, queda entonces en tercer lugar el equipo de caucanos, clasificando en el tercer puesto como el mejor de este torneo que organiza Confacauca, el equipo de caucanos. Somos Deporte V, la programadora, que está en los mejores eventos deportivos y culturales. ¡No, no, no, no! ¡Guau, guau, guau! Los felicitamos a todos por venir. Yo quiero que nos regalemos un aplauso a todos. Y ahora al cuarto puesto, el equipo del profesor Fabián, caucanos Fabián. Felicitaciones para ellos. Señoras y señores de Deporte V, vamos a recibir el cuarto puesto para el equipo de caucanos. Reciben su respectiva copa, uniformes y balón por parte de Don Albeiro Villafara. ¡Bravo! ¡Bravo! Van a recibir sus respectivas medallas. Pero ese es para el equipo. La copa acá, el equipo de jala. Si termine mal, ¿qué le van a pasar? Se la van a pasar todos. Sí, sigan, sigan ahorita. ¿Y termine mal lo que se le ha? Oigan, 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 ahorita no le ha. ¡Puérame, pruérame, pruérame ahí! Ahorita van a salir, van a salir para la pelea. Ahorita todos son las copas, ahorita todos son las copas. El que le va tomando al hijo ya sale. Felicitaciones chiquiñones. Felicitaciones con el trofeo. Felicitaciones. 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 Felicitaciones, hermano. Segundo puesto para caucanos. Felicitaciones. El segundo puesto para el equipo de caucanos. El capitán va a recibir la respectiva copa que entrega Confa Cauca a través del coordinador Albeiro Viafara. Uniformes y su respectivo balón. Es el equipo subcampeón, van a recibir su respectiva medalla. Recordemos que en este noveno torneo de fútbol infantil todos son ganadores. Felicitaciones. Gracias, Manuel. ¿Se quiere ver allá de acá? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! por mucho blanco salgo no espere un poquitico y ya yo quiero una medalla está bella está bella para el bolso sonrisa que estoy no es una bella yo quiero una medalla si quiero una medalla o una medalla pues ya 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 mi amor pero espere pero espere a ver esto lo van a hacer ya ve ya ve felicitaciones hijo hay un poquitico profe felicitaciones hijo felicitaciones hijo felicitaciones hijo felicitaciones hijo felicitaciones hijo va a recibir una medalla también la mascota del equipo de caucanos el futuro del fútbol y un aplauso para el equipo campeón real santander de santander de kilichao Es el equipo campeón Recibe su respectivo uniforme Y su balón por parte de Confacauca A través de las manos del coordinador Albeiro Villaspará Van a pasar a recibir su respectiva medalla Cada uno de los jugadores del Real Santander Muy buen equipo, muy buenos jugadores Que tiene este equipo Bravo! 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 ¡Dani, gracias! José Luis, vale José. José Luis, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. De los votos que es, de los votos que es, mira esta cabezita, dice. ¡Bien, Juan Dario! ¡Bien, Juan Dario! ¡Bien Camilo! 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 ¡Tenánlo! ¡Dale! ¡Dale! Dale, Dale, Dale Acapacua. $50 me dijeron a las 4 y no me dijeron nada el grupo de recluse dijo que era a las 4 acá para la rota los chacos yo les dije que se me voy a nadar yo no tengo que ir a Perú yo me dijeron que tengo el partido a las 4 y se va un paio lo hago ah, todavía no lo hacemos un pausa de Gerardo un pausa de paz un pausa de los niños los niños hagan lo que quieran ahora Oscar Alberto Gómez Quintero Don Oscar, bienvenido a Deporte B gracias, muy amables por la invitación balance de este torneo Profe Oscar un balance para mi que puedo dar es muy bueno muy buen nivel, buenos equipos me parece muy buena participación en los Juegos Nacionales de las delegaciones que llevan de cada municipio, de cada departamento hay muy buenos jugadores creo que tenemos que fijarnos más en el deporte del Cauca porque tenemos buenos jugadores para que también tengan la posibilidad y la visión de tener un fútbol adicional del fútbol profesional colombiano Oiga profe, con este torneo que organiza Confa Cauca cada año no le parece a usted que deberían de haber otras entidades que hicieran estos torneos a nivel nacional Claro, lo que pasa es que el problema que tenemos en el departamento del Cauca es que no estamos siendo apoyados por ejemplo, nosotros en la caja de compensación nosotros tenemos un equipo que pertenecemos a la caja de compensación del Cauca pero realmente nosotros no tenemos ningún patrocinio de esa caja de compensación nosotros no tenemos un uniforme nosotros no tenemos absolutamente nada este campeonato que hemos realizado de los nacionales es un campeonato que se ha llevado a cabo a través de nosotros de recursos de cada padre y familia nosotros nos ha tocado pagar cada uno por estos nacionales por la participación entonces nosotros lo que pedimos a la caja de compensación en este momento es un patrocinio una ayuda al departamento del Cauca necesitamos que la gobernación y deportes y entidades oficiales y entidades públicas también que también tienen ese derecho de ayudarnos y apoyarnos es que nos tengan en cuenta y que nos apoyen hombre, los niños son el futuro de Colombia los niños son el futuro en este momento tenemos niños en este momento más de 500 niños en estas canchas de la villa que están dispuestos a dar una forma a dar un todo por el fútbol son niños que se están formando en el deporte y son niños que se están formando educativamente en una forma profesional buena si, no son niños que tenemos en la casa volteando ni cogiendo malos vicios ni nada son niños que vienen a jugar fútbol porque les gusta esos son los niños que necesitamos que sean el cambio de nuestro país de Colombia porque a través del fútbol y del deporte es que vamos a buscar también lograr la paz en nuestro país Si hemos hablado con algunos técnicos de aquí de la ciudad y más con motivación con el equipo de Universitario Popayán que está en la profesional B pues es una motivación más para que los entes oficiales se den cuenta que se puede tener un equipo de aquí de la ciudad de aquí del departamento Claro, mire, no estamos muy lejos pero les puedo contar algo nosotros tenemos aquí el Deportivo Cauca el Deportivo Popayán perdón, nosotros tenemos el Deportivo Popayán que es el equipo profesional que representa el departamento del Cauca el departamento del Cauca tiene una selección que es un Deportivo Popayán pero no tiene unas inferiores de Popayán nosotros en este momento queremos invitarlos a ustedes para que tengan en cuenta nuestro equipo Escuela de Caucanos para que nosotros podamos formarnos como las inferiores del Deportivo Popayán el Deportivo Popayán Sí, el Deportivo Universitario es un equipo compacto es un equipo que ahorita está pasando a las finales cuartos de final si Dios quiere y no tiene unas inferiores como lo tiene el Cali como lo tiene la América como lo tiene el Nacional como lo tiene la Quidad como lo tiene el Santofén Sí, claro aquí en Popayán nosotros tenemos un Deportivo Popayán pero no tenemos unas inferiores Popayán nosotros como Escuela Cauca nos queremos llegar a ese lugar necesitamos apoyo de la Gobernación de la Alcaldía para que nosotros podamos ser un equipo de las reservas ser las inferiores del Deportivo Popayán que es lo que nos hace falta en nuestro departamento Profe, muchas gracias por el apoyo que le da estos niños por la motivación que usted les da a través de esta escuela de formación que es Caucanos y bueno felicitaciones y gracias por la atención a Deportivo Ben pues muchas gracias a ustedes por tener en cuenta nuestro equipo nuestra escuela pero nuestra escuela ha funcionado a través de todo esto todos estos padres de familia son los que han aportado el gran esfuerzo y los resultados que hoy tenemos como Escuela Caucanos es este pero el resultado que tenemos hoy es un esfuerzo que hemos hecho en equipo con todos los padres de familia que tenemos acá todos estos padres de familia han puesto un esfuerzo un empeño para que esto se lleve a cabo y sea una realidad reitero mi felicitación Profe muchas gracias a ustedes por invitarlos Este noveno festival que organiza Confa Cauca nos encontramos con uno de los profes de aquí de la ciudad de Popayán con el equipo Corpus Profe me regala su nombre y bienvenido a Deporte B Gracias Jorge Rodríguez Profe el equipo Corpus cuánto hace que está aquí en la ciudad de Popayán Llevamos aproximadamente tres años nos formamos con gente de los barrios de extracto uno dos buscamos muchachos que están allá se les dio la oportunidad los trabajamos y tenemos muy buen equipo Profe ¿Dónde entrenan? Entrenamos en la Villa Olímpica En la Villa Olímpica Hagamos un balance este noveno encuentro nacional de fútbol infantil que organiza Confa Cauca Profe Muy bueno la organización el campeonato muy bueno en sí una buena oportunidad para los muchachos nosotros gracias a Dios nos ha ido bien somos el único equipo invicto hasta ahora hemos logrado llegar hasta la final y esperamos ganárnosla Profe a través de estos torneos se puede demostrar la preparación como escuela de formación y que se le gane a otros departamentos y de pronto a ese hasta no solo escuela y no clubes bien formados pues eso es un orgullo Sí, sí, profe tuvimos la oportunidad de ganarle a Club Barranquilla que es fuera de la ciudad de ganarle a Bogotá de ganarle a Pumas que es un muy buen club de ganarle a Olímpico y ahorita estamos en la final gracias a Dios ahí vamos con los muchachos haciendo el mejor esfuerzo para tratar de ganarnos esta copa Profe, cuando algún muchacho quiere integrar en la escuela de ustedes ¿con quién se comunica? ¿a qué teléfono? Se puede comunicar al 322 538 3307 ahí se le recibe no se le cobra mensualidad a los muchachos simplemente los apoyamos para apoyarlos para el futuro para el deporte ellos mismos ¿cuántas escuelas ¿cuántas categorías tiene en la escuela? tengo 3 categorías tengo 21 2 mil y tengo 2 mil también para el deporte de los muchachos Profe, felicitaciones y muchas gracias por apoyar a este muchacho en el deporte del fútbol gracias a usted muy amable